¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les vengo trayendo este sitio bastante genial, chicos Ya saben que el tipo de mundo lo tienen que poner en infinito, chicos Si lo ponen en plano antiguo no va a funcionar Así que pónganlo en infinito Y también les quiero recomendar de que compartan este video con sus amigos, chicos La verdad se los agradecería bastante También ellos para que conozcan estas increíbles sit Que están bastante épicas Y pues nada, le damos en crear mundo Mientras general les quiero comentar de que gracias, gracias por el apoyo La verdad se agradece bastante, chicos Y bueno, una vez aparecido aquí Lo que voy a hacer simplemente, ahorita que estoy en creativo voy a aprovechar Y me voy a tomar una poción de visión nocturna Que nos ayuda a ver mucho mejor abajo del agua Al igual que también, como pueden ver, chicos Aquí tenemos el monumento Justamente aquí, justamente en la esquina Y pues nada, chicos Les quiero comentar de que está así La verdad está súper genial Como pueden ver, me voy a poner justamente aquí Como podemos ver, ahí está el monumento, chicos Esta estructura, para los que no sepan Es un nuevo, se puede decir que Estructura en Minecraft P La verdad está súper genial Y está bastante padre O sea, es otra Es más variedad, se puede decir No es que me guste del todo Porque la verdad, o sea Yo hubiera preferido que hubiera agregado otras cosas Como el end y cosas así Pero por el momento, o sea Más estructuras en Minecraft P La verdad está súper genial Y como les quería comentar Esta sí, la verdad está súper súper padre La verdad se las quería recomendar En las que están por afuera, chicos Y como les digo, la verdad está súper genial Está bastante padre Y bueno, chicos Antes de todo, les quiero recomendar De que si están en su prevencia Ya saben, tomarse una poción De respiración acuática Para que no se vayan a ahogar, chicos Y bueno, justamente vamos a bajar por aquí Como podemos ver, aquí tenemos lo que viene siendo El tema del templo Yo les recomendaría que entraran por esta zona Debido a que es una de las zonas más seguras Simplemente rompen aquí Y justamente abajo tendrán el boss, chicos Que es un guardián gigante Y bueno, este tiene muchísima fuerza Vamos a golpearlo para que miren, chicos Tío, aguanta un montón de golpes Como pueden ver, lo estoy pegando con una espada de piedra Que está bastante Hace bastante daño Hace como 5 de daño o algo así Y como pueden ver, ahí matamos al boss Y nos deja lo que hicieron la esponja Y también nos deja peces Ya saben que está bastante padre Y justamente por esta estructura Les quiero recomendar Ah, estos son nuevos bloques, chicos Que agregaron a esta actualización Que básicamente son como tipo para iluminar Abajo del agua Y pues nada A ver, vamos a ver por acá, chicos Ya saben que por aquí también se van a poder encontrar Bloques de oro Que están bastante bien, chicos Ya saben que podemos hacer una manzana de notch Y todas esas cositas Y pues nada, vamos a ver por acá Por acá no tenemos nada A ver, vamos a seguir adelante Y como les digo, ya es cuestión De que ustedes investiguen La verdad es un nuevo Es un nuevo monumento en Minecraft Y que la verdad está... Y bueno, chicos, ya saben que la... Y bueno, chicos, ya saben que en la descripción del video Les dejaré, pues más que todo, la seed Para que si la quieren copiar y todo eso Ya saben, agradecería bastante, chicos De que compartieran este video con sus mejores amigos Para que ellos conozcan también La nueva estructura que fue agregada En Minecraft Y eso, chicos También les quería recomendar De que me siguieran en Twitter Para que estén al tanto De todas las actualizaciones de Minecraft Y todo eso Y que activen la campanita Para que cuando suba un video Les notifique que subió un video También les quería decir De que, pues en la descripción Básicamente les dejaré Todas las redes sociales del canal Para que me vayan a seguir La verdad se los agradecería bastante Y también les quería comentar De que próximamente Pues se vienen cosas Bastante épicas al canal Chicos, ya saben Apoyar el video con su like También se los quería recomendar La verdad Agradecería bastante Que estuvieran apoyando el canal Les pido ese favor Que básicamente estén ahí Apoyando a tope El tema de los likes Chicos, la verdad Se los agradecería bastante De que he visto un poco De inactividad en este tema Así que para chicos Les agradecería muchísimo Que dejaran su like La verdad Se los agradece bastante Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero